Yo te conozco Deseas ser amado Quiero darte agua viva Satisfacer tu corazón Dame tu vergüenza Y todo tu dolor Dame tus cargas y pecados Te daré agua viva Ese agua fluye de mi corazón Ese agua fluye de mi corazón Compra sin precio Toma y vivirá Toma y vivirá Padre te busca Venera tu corazón Solo su agua te llenará Ven a mí Los cansados y agobiados Ven a mí Yo te refrescaré Ven a mí Los cansados y agobiados Ven a mí Yo te refrescaré Ese agua fluye de mi corazón Ese agua fluye de mi corazón Con paz y presión Toma y vivirá Con paz y presión Con paz y presión Toma y vivirá Ven a mí Los cansados y presión Los cansados y agobiados Ven a mí Yo te refrescaré Ven a mí Los cansados y agobiados Ven a mí Yo te refrescaré Yo te refrescaré Ese agua fluye de mi corazón Ese agua fluye de mi corazón Con paz y presión Toma y vivirá Con paz y presión Con paz y presión Toma y vivirá Toma y vivirá Ese agua fluye de mi corazón Ese agua fluye de mi corazón Ese agua fluye de mi corazón